Bébelo, 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 bélgilo, bélgilo, Bébelo, bélgilo, 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 Bélgilo. Y además es que es el foco de todo el mojo combinado con el búho solo te muevas a ti. Cuando te piensas que ahora ponés el piso a temblar tú lo sabes muy bien eso te muevas a ti. Cuando lo sabes así nadie te engana a ti. Cuando te piensas a mover nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así, cuando suena bien no tú mandas por aquí. Si no bailas ni 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 dígalo por ti. Si te sacan a bailar, tú me dices sí Con los bebés, con los bebés, sobre el andén En la cabeza, en los pies, tú puedes feliz Sin bailar, así con el mismo sentir Contar la candela, tú puedes subir La moneta, ahora no puedo dormir Porque lo hacemos así ¡Abre el mundo, liga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!